Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver la decisión de Kahn Yaman que sorprendió a todos. A Kahn Yaman después de esta decisión. Kahn Yaman, uno de los actores más populares de los últimos tiempos, continúa su carrera con éxito en Italia y es seguido con gran interés por una amplia base de fans. Yaman, que dejó huella en su carrera en Turquía, es un nombre que ocupa frecuentemente la agenda de las revistas no solo por su actuación, sino también por sus escandalosas declaraciones y acciones extraordinarias. El guapo actor, que día a día aumenta su popularidad en Italia, volvió a salir a la palestra con un incidente que vivió recientemente. Una familia adinerada de Dubái hizo una oferta increíble a Kahn Yaman para cenar, uno millón de euros. Esta astronómica oferta fue recibida con gran sorpresa tanto por los aficionados como por el mundo mediático. Una cantidad tan alta reveló una vez más la gran base de fans que tiene Yaman y su influencia en la gente. Sin embargo, Yaman rechazó esta oferta y dijo, nunca la aceptaré. Con esta decisión, Kahn Yaman demostró que no solo es una celebridad, sino también una persona que se preocupa por sus límites personales y su privacidad. A pesar de todas las dificultades que trajo la fama, mucha gente respetaba su capacidad de no comprometer sus principios y valores. Esta postura decidida de Yaman muestra el carácter fuerte que tiene y cómo es una figura ejemplar para sus fans. La carrera de Kahn Yaman en Italia continúa con gran éxito. El actor, que ha participado en numerosas series de televisión y proyectos cinematográficos, ha escrito su nombre con letras de oro en el escenario internacional. Yaman, que tiene una gran base de seguidores en Italia, también aquí consigue ser el centro de atención en el mundo de las revistas. Sin embargo, para él, la privacidad de su vida privada y el respeto de sus límites personales son tan importantes como los éxitos en su carrera. El rechazo de Kahn Yaman a esta oferta astronómica de Dubái revela también su capacidad para afrontar las dificultades que le trae la fama. Este incidente, que es uno de los ejemplos más sorprendentes de cómo la admiración por las celebridades a veces puede traspasar los límites, reveló una vez más cuán comprometido está Yaman con los principios y valores. El rechazo de Kahn Yaman a la astronómica oferta de Dubái demuestra lo fuerte y decidido que es no solo como jugador sino también como individuo. Yaman, que es un nombre que puede proteger sus límites a pesar de la atención y la presión que genera la fama, una vez más se ganó los corazones de sus fans con esta postura. Felicitamos a Kahn Yaman por su postura decidida y queremos afirmar que nuestra admiración por él se ha visto reforzada una vez más. Sigue siendo un ejemplo para nosotros, sus fans, tanto con su actuación como con su postura personal. Kahn Yaman mantiene su lugar en nuestros corazones no solo como una celebridad sino también como un individuo que merece que se respeten sus límites. Este incidente envió un mensaje claro a sus fans y al público, no importa lo famoso que seas, se deben mantener los límites personales y la privacidad. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.